Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas, les habla. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Toluca, que enfrenta a los solos de Tijuana. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello que nos gusta. Así se va a parar el equipo dueño de casa. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas, esto genera mucha ilusión. ¡Ya comienza el partido y nos ponemos las filas! Ya era hora, señor árbitro, vamos a jugar. Oportuno en el corte del balón. ¡Gran chance para notar! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Linda manera de arrancar un partido! ¡Linda manera de arrancar un partido! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el pelín. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Sólo le queda el tiro! ¡Gol! ¡Tengo el empate! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y depende de la distancia que estés, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota con un golazo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Fácilmente se limpia, de contrario. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue a fuera. ¡Gol! 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 Cristian Rivera. ¿Ven ahí en la recuperación? Ahí tiene un regalito para los defensores. Les puede dar continuidad a este ataque, a este equipo. ¿Se mueven bien sus jugadores? Si lo claman, lo ganan. ¡Gol! Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertirlo. Fernández. Esto sin duda, claro, es posición adelantada. Brian Angulo. Rodríguez. Ha llegado bien al juego del contrario. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Bárbaro en el anticipo! Pero no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. ¡Oh, qué bien que me vuelve a estar jugando, Fernando! Ha tapado, pero hay peligro aún. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se ve en el tiro de esquina al área. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Sin complicaciones para el arquero. Cristian Rivera. Cristian Rivera. ¡Atento, zapatazo! Un maravilloso bloqueo. Se viene bien pegadito la raya. Tírala al centro. La tiene pegadita la raya. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Fernández. Sin problemas para llegar a esa pelota. Esa pelota es buena. Tiene y sigue el peligro. ¡Caio otro! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad. Para el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotar lo de... Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Limpio, limpito para robar el balón. Parbona. ¡Qué espantosa esa barrera! A este le van a sacar tarjeta, seguro. Ahí está bien sacada la tarjeta. Cristian Rivera. ¡Richos y sigue el juego! Era, Fernando, un golazo. Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Termina así la jugada. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Fernández! ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que mete en profundidad. Y ahí comienza todo el peli. La verdad es que acá les pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces hay que usarla también. Y ya hemos visto que era un golazo. Barbona. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Fernández. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Ojo que la clava! Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ahí tiene el empate! ¡Gol! ¡Llegó al final lo que tanto buscaron! ¡Ahí está la igualdad! La verdad que esta jugada tenía que terminar en gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo parte. Yo no sé si este partido va a terminar en el empate. Tal y como estamos viendo las cosas, los dos están intentando romperlo. Lateral. ¡Grompo! ¡Sí puede ser! ¡La tapa! ¡Pero quedé ahí! Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. ¡Vaya tremendo balón que sacó! ¡Esta puede ser la jugada del triunfo! ¡Y ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! ¡Ahí está! ¡Sigue jugando! ¡Ley de la ventaja! El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¡Y ahí lo tiene! ¡Para que les tire una alfombra roja! ¡Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar! ¡Ha levantado bien esta pelota! ¡Aca puede pasar algo! ¡Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo! ¡El peligro se esfuma! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Ya está bien parado para mandar un pase cruzado! ¡Bien bloqueado eso! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Ya está! Gracias por ver el video.